Salmo 28 Salmo 28 Salmo 28 Salmo 29 Salmo 29 tenemos necesidad siempre y por tanto la paz en nuestras relaciones y finalmente que nos ayuden las tentaciones y nos libre del mal. Pedir, suplicar. Esto es muy humano. Escuchamos una vez más el catecismo. Mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último, pero también por ser pecadores sabemos como cristianos que nos apartamos de nuestro Padre. La petición ya es un retorno hacia Él. Si uno se siente mal porque ha hecho cosas feas, pecadores, reza al Padre Nuestro y ya se está acercando al Señor. A veces nosotros podemos creer que no necesitamos nada, que nos bastamos a nosotros mismos y vivimos en la autosuficiencia más completa. Y a veces sucede estas cosas. Pero antes o después esta ilusión se desvanece. El ser humano es una invocación que a veces se convierte en grito, a menudo contenido. El alma se parece a una tierra árida sedienta, como dice el Salmo. Todos experimentamos en un momento u otro de nuestra existencia el tiempo de la melancolía, de la soledad. La Biblia no se avergüenza a demostrar la condición humana marcada por la enfermedad, por las injusticias, la traición de los amigos o la amenaza de los enemigos. A veces parece que todo se derrumba, que la vida vivida hasta ahora ha sido vana. En estas situaciones, aparentemente sin escapatoria, aparentemente hay una única salida. El grito, la oración. Señora, ayúdame. La oración abre destellos de luz en la más densa oscuridad. Señora, ayúdame. Esto abre, abre camino. Nosotros, los seres humanos, compartimos esta invocación de ayuda con toda la creación. No somos los únicos que rezamos en este universo exterminado. Cada fragmento de la creación lleva inscrito el deseo de Dios. San Pablo lo expresó justamente de esta manera. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior. En nosotros resuena el gemido multiforme de las criaturas, de los árboles, de las rocas, de los animales. Todo anhela la realización. Escribió Tertuliano. Ora toda la creación. Oran los animales domésticos y los salvajes, y doblan las rodillas. Y cuando salen de sus establos o heridas, levantan la vista hacia el cielo, con la boca a su manera, hacen vibrar el aire. El aire. También las aves. Cuando despiertan, alzan el vuelo hacia el cielo, y extienden las alas, en lugar de las manos, en forma de cruz, y dicen algo que asemeja a una oración. Esto es una expresión poética. Para comentar lo que San Pablo dice, que toda la creación gime y reza. Pero nosotros somos los únicos que reza conscientemente. Saber que nos dirigimos al Padre, para entrar en un diálogo con el Padre. Por lo tanto, no tenemos que escandalizarnos si sentimos la necesidad de rezar. No tengáis vergüenza. Y sobre todo, cuando estamos en la necesidad de pedir. Jesús, hablando de un hombre deshonesto, que tiene que hacer las cuentas con su patrón, dice, pedirme la vergüenza. Nosotros tenemos muchos sentimientos. Tengo vergüenza de pedir, de pedir una ayuda, de pedir algo, que llegara a este fin. También para pedir a Dios. Esto no se tiene que hacer. No se tiene que tener vergüenza de rezar. Señor, tengo necesidad de esto. Tengo esta dificultad. Escucha mi grito, el grito del corazón, hacia Dios que es Padre. Y hacerlo en los momentos felices también. No solo en los momentos malos. Agradecer a Dios por algo que nos da. Porque Él no se queda nada. Todo es gracia. Hay que aprender esto. El Señor siempre nos da. Y todo es gracia. La gracia de Dios. Es verdad. Esta súplica que surge en nosotros, espontánea. La plegaria va a la par de la aceptación de nuestro límite, de nuestra criaturalidad. Se puede incluso llegar a no creer en Dios, pero es difícil no creer en la oración. Esta sencillamente existe. Se presenta a nosotros como un grito. Y todos tenemos que lidiar con esta voz interior, que quizás puede callar durante mucho tiempo, pero un día se despierta y grita. Y hermanos y hermanas, sabemos que Dios responderá. No hay orante en el libro de los Salmos que levante su lamento y no sea escuchado. Dios responde siempre. Hoy, mañana, pero siempre responde. De una manera o de otra. Siempre responde. La Biblia lo repite infinidad de veces. Dios escucha el grito de quien lo invoca. También nuestras peticiones tartamudeadas. También las que quedan en el fondo del corazón. Esa que nos da vergüenza de expresar. El Padre nos escucha y quiere darnos su Espíritu Santo. Que anima toda oración y lo transforma todo. Hermanos y hermanas, en la oración, siempre es todo cuestión de paciencia. De soportar la espera. Por eso estamos en el tiempo de Adviento. Tiempo de espera. De espera prenatal. Estamos en la espera. Esto se ve bien. Pero toda nuestra vida está en la espera. La oración está siempre en espera porque sabemos que el Señor responderá. Incluso la muerte tiembla cuando un cristiano reza. Porque sabe que todo orante tiene un aliado más fuerte que ella. El Señor resucitado. La muerte ya ha sido derrotada en Cristo y vendrá el día en el que todo será definitivo. Y ella ya no se burlará más de nuestra vida y de nuestra felicidad. Aprendamos a estar en esta espera, en la espera del Señor. El Señor viene a visitarnos. No solo en estas grandes fiestas, Navidad, Pascua. El Señor nos visita cada día en la intimidad de nuestro corazón. Si nosotros estamos en esa espera y muchas veces no nos damos cuenta que el Señor está cercano y que golpea nuestra puerta y lo dejamos pasar. Tengo miedo de Dios cuando pasa, decía San Agustín. Tengo miedo que pase y yo no me dé cuenta. El Señor pasa. El Señor viene. Llama. Pero si tú tienes las orejas, los oídos llenos de otros rumores, no lo oirás. No oirás la llamada del Señor. Hermanos y hermanas, hay que estar en espera. Esta es la oración. Gracias. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, la oración cristiana es plenamente humana porque abraza la alabanza y la súplica. Encontramos esta realidad en la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, modelo de toda oración. Nos dirigimos a Dios como hijos y con confianza filial le presentamos todas nuestras necesidades. Le suplicamos los dones más sublimes, empezando con la santificación de su nombre y la venida de su reino, y también los dones más sencillos, como el pan de cada día, que incluye salud, casa, comida, necesario para nuestra vida corporal y también la Eucaristía para nuestra vida espiritual. Pedir, suplicar, es algo muy humano, ya que como criaturas no somos autónomos, sino que dependemos de la bondad del Señor. Prueba de ello es la precariedad de nuestra condición humana, marcada por la enfermedad, por las injusticias, la soledad y el sufrimiento. Cuando parece que todo está perdido, sentimos la necesidad de rezar a Dios. La oración ilumina la oscuridad interior que nos angustia y nos abre la esperanza. Nosotros, seres humanos, compartimos esta invocación de ayuda al Señor con toda la creación que lleva impreso el anhelo de Dios y ansía alcanzar su realización. Y nuestro consuelo es la seguridad de que Él escucha siempre nuestras súplicas y responde a nuestros ruegos como Padre amoroso. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Hoy conmemoramos a San Juan Diego, a quien Nuestra Señora de Guadalupe escogió como su enviado, que a través de su intercesión presente a la Virgen en los países de América Latina, damnificado por la pandemia y los desastres naturales, para que ella, como madre, salga al encuentro de sus hijos y los cubra con su manto. Pidamos además al Señor que infunda en nosotros su Espíritu Santo, para que vivifique nuestra oración y transforme nuestro corazón, abriéndolo al servicio de la caridad. Que el Señor los bendiga a todos. Así llegamos al final de esta transmisión. Os agradecemos el habernos acompañado esta mañana. En nombre de mis compañeros Verónica Vega y Javier Lozano, que han hecho posible esta transmisión. Y en el mío propio. Gracias. 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 Gracias.